Me levanto en la mañana, otro día más por descubrir Y mis piernas ya no aguantan, caminar por tantas calles sin ti Me he bebido esta amargura, trago a trago como resignación Derrapando la locura, tú no estás y ya no sé quién soy yo Y bailo con el espíritu de turno Y bailo entre lo mágico y lo absurdo Y bailo como un desesperado Y bailo porque no estás a mi lado Me desprecio por moverte Y me siento en mi mano en acción Si tu olvido pega fuerte Tu recuerdo mata sin compasión Y bailo con el espíritu de turno Y bailo entre lo mágico y lo absurdo Y bailo como un desesperado Y bailo porque no estás a mi lado Mira que me tienes contra la pared Tu desamor me parte el alma Mira que me tienes a mi monía Tu desamor me parte el alma Y bailo con el espíritu de turno Y bailo entre lo mágico y lo absurdo Y bailo como un desesperado Y bailo porque no estás a mi lado Mira como bailo como un desesperado Y bailo como un loco porque no estás a mi lado Mira como bailo como un desesperado Y bailo como un loco porque no estás a mi lado Y bailo entre lo mágico y lo absurdo Y bailo como un desesperado Y bailo como un desesperado Y bailo como un desesperado